Bendito seas tú, en la tierra de plenitud, cuando de tu abundancia das, bendito seas tú. Bendito seas tú, cuando en valle, desierto voy, en caminos de soledad, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré, si la oscuridad se acerca, igual diré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito seas tú, cuando el sol brilla sobre mí, cuando todo es ideal, bendito seas tú. Bendito seas tú, cuando sufra al caminar, aunque duela mi ofrenda a ti, bendito seas tú. Cada vez que me bendices, te alabaré, si la oscuridad se acerca, igual diré. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Bendito sea el nombre de Dios, bendito seas tú. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, oh Señor. Tú das y tomas Dios, tú das y tomas Dios. Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea tu nombre, 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 bendito sea Bendito seas tú Bendito sea tu nombre, oh Señor Bendito sea tu nombre, oh Señor